Corazón y aguante, gallos. Este sueño nunca se me va a olvidar. Una visita muy especial. José Cruz, de 12 años, está librando una batalla muy importante en su vida. Y bueno, me gustaría recibirlo con un aplauso fuerte. Muchas gracias por invitarme y pues, ¿por qué están comiendo aquí? Y me firmaron los dos balones y los cachos. Tengo toda mi camisa firmada. ¿Me dijeron que lo fuiste a comer con ellos? Sí. ¿Y dónde la pasaste? Bien, Chido. ¿Bien? Sí. A ver. ¿Tiene uno allí un millón? ¿Siempre le has ido a los rayos macos? En toda la vida. Sí. Fui a tener un vistazo en mis vestidores, todo. ¿Para ti qué significado tiene la palabra gracia? ¿Qué significado tiene para ti estar aquí ahorita en el Corregidora? ¿Qué significado tiene para ti estar aquí ahorita en el Corregidora? Yo creo que hay que herida cumplir. ¿Qué sueños tienes contra mí? ¿Mi sueño es el de curar el primer y luego cumplir mis otros años? Mira, de aquí se ve todo, estamos hasta la esquina, estamos en aquí, caídas, cuando la marca fue, le voy a hacer así, 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 disfrútalo mucho, gracias, es parte de esto. Entonces, los vestidores fue lo que más te gustó. Sí, y también convivir con los jugadores. El convivir con ellos. Sí. Muy bien. ¿Qué piensas le preguntarías a otros niños que están pasando por una situación jubilar a la tuya? Que le echen ganas, que no se rindan y que le valen sin tu vida. ¿Qué piensas le preguntarías a otros niños que están pasando por una situación jubilar a la tuya? Que le echen ganas que no se rindan y que le van a subir la suya. Este sueño nunca se me va a olvidar Este sueño no se te va a olvidar No